Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas Venezuela y YouTube Nuestro querido presidente Juan Guaidó no ha parado de hablar acerca de todo lo que ha acontecido en la semana en Venezuela y sus palabras se hacen sentir y es que Juan Guaidó encargado de Venezuela aseguró este miércoles 21 de agosto que el régimen de Nicolás Maduro sumergió al país en una crisis económica, política y social sin precedentes pero pretende negociar unos comicios presidenciales Juan Guaidó asegura que destruyeron el país y quieren mañana ir a elecciones presidenciales eso no existe aquí nadie se chupa el dedo debemos entender que esto es parte de una gran estrategia de presionar vamos a agotar todos los espacios responsablemente la declaración la ofreció durante una actividad con dirigentes políticos en la sede del nacional donde afirmó que su gobierno interino utilizará todos los mecanismos necesarios para lograr un cambio de poder en el país no hagamos maletas, hagamos país, claro que se puede vamos al cese definitivo de la usurpación, te necesitamos, solos no podemos por otra parte el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseveró este martes 20 de agosto que su gobierno ha mantenido conversaciones con el régimen venezolano que horas después fue confirmado por Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión claro que lo confirmó porque no le quedaba de otra sino hacer saber que supuestamente él sabía de las supuestas negociaciones pero todos sabemos que es mentira porque todos lo están haciendo a espaldas de Maduro solo que ya es más que un hecho y una realidad para todos los venezolanos y para el propio Nicolás Maduro que se estrelló contra una pared dándose cuenta que ni siquiera su propio círculo, su propio régimen lo quiere lo único que quieren es verlo pero fuera del país para todos por fin y de una vez por todas ser libres del narco régimen de Nicolás Maduro pues bien, buenas palabras de nuestro querido presidente Juan Guaidó que ha estado muy al pendiente de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y en las negociaciones que se están haciendo con Estados Unidos muy atentos a todo lo que acontece en la semana en este país si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal Ventana al Mundo 24 horas para que estés enterado de todo lo que acontece en Venezuela y en el resto del mundo déjanos tus comentarios que para nosotros son muy importantes haznos saber qué es lo que piensas acerca de las negociaciones y hasta una próxima oportunidad, suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!